Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que explicaré brevemente cómo mejorar vuestro entrenamiento de bíceps ¿Qué debéis hacer si queréis mejorar vuestro entrenamiento de brazos? Centrándonos, como ya he dicho, en los bíceps, dado que si tuviera que meterme también en los tríceps ya sería un vídeo que se alargaría demasiado y esto es simplemente para responder algunas preguntas que han surgido Vale, para entrenar bíceps debemos tener en cuenta tres cosas Variabilidad, frecuencia y en qué momento debemos hacerlo Empezaremos por la primera, variabilidad Lo que queremos hablar es el bíceps, en concreto la articulación del codo es una articulación de palanca, ¿vale? y como tal tiene puntos en los que puede resultar más difícil mover un peso que otro según la línea de fuerza del peso Esto quiere decir que si el peso va en perpendicular al suelo El punto más complicado será evidentemente la parte donde nos encontremos en la flexión de 90 grados dado que el movimiento será perpendicular Sin embargo, si el peso fuera en diagonal hacia atrás el punto más difícil sería el de arrancar y si la fuerza viniera desde delante el punto más difícil sería el de acercar la mano hacia el hombro Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos de considerar que hay que realizar una gran variedad de ejercicios para trabajar todos los puntos Yo lo resumiría a grandes rasgos en trabajar curls con barras Si bien es verdad que la barra recta puede perjudicaros en la musculatura posterior del antebrazo cuando soltéis Hay veces en las que a gente le pasa, a mí me pasaba anteriormente, utilizaría más agarres martillos También es interesante las mancuernas para este tipo de variación que sería en la parte media Sin embargo, si lo que queremos es trabajar en la parte baja cuando arrancamos el movimiento, lo ideal sería trabajar en poleas donde la carga fuera en diagonal hacia abajo ¿Por qué? Porque si no, el peso al ser perpendicular la ejecución sería igualmente en la parte sobre todo media y tenemos que trabajar todos los ángulos El problema es que todo el mundo hace siempre lo mismo, curl con barra o con mancuernas y solo estamos trabajando en punto intermedio de la palanca Y para trabajar el punto final, lo ideal sería un trabajo con gomas o con bandas elásticas debido a que cuanto más flexionamos, mayor es la tensión porque más alejado está del suelo Visto esto, brevemente en la variación hablaríamos de ¿Con qué frecuencia debemos hacerlo? Bien, la frecuencia ideal, si queréis mejorarlos, debe de ser alta y yo diría entre 3 y 4 días a la semana ¿Esto qué quiere decir? Empezaría el entrenamiento con 5 u 8 series de bíceps en torno a 1, con muchísimo 2 ejercicios ¿Por qué al principio del entrenamiento? Porque si queremos mejorar los bíceps debemos hacerlo en el momento donde más energía tengamos y donde más fuerte nos encontremos Entonces, 3, 4 días a la semana con unas series en torno a 5 u 8 que serían 2 ejercicios siempre teniendo en cuenta lo que hemos hablado anteriormente de la variación o sea, no hacemos siempre el mismo ejercicio si un día hacemos una barra otro día debemos trabajar en poleas otro día con gomas debemos darle variación al músculo dado que lo que buscamos es trabajar en todos los ángulos de la palanca yo lo haría un día sí, un día no de tal manera que habrá semanas donde sí que lo hagamos 3 veces otra semana donde lo hagamos 4 bueno, la frecuencia es lo más importante para trabajar según los objetivos que tengamos lo dividiríamos igual en 3 partes si queremos trabajar la fuerza si queremos trabajar la hipertrofia estética o si bien lo que queremos trabajar es la resistencia brevemente solo comentar que si queremos trabajar la fuerza queremos transferirlo a las dominadas por ejemplo que si bien es un buen ejercicio también para trabajar el bíceps yo es el único que hago yo no hago barras dado que si no la articulación del hombro del codo me sufre bastante trabajaríamos en un rango entre 3 y 8 repeticiones este rango yo lo he elegido así porque 2 me parece muy poco y 3 es una carga ya que es pesada y podemos trabajar en rangos de fuerza hasta 8 que sería lo que consideraríamos hipertrofia funcional la segunda parte que sería hipertrofia estética si lo que queremos hacer es crecer simplemente por un hecho estético lo trabajaría entre 8 a 12 repeticiones con un movimiento controlado es verdad que siempre debemos de trabajar con la mejor técnica pero evidentemente en fuerza la técnica puede perderse un poquito pero en hipertrofia no se puede perder en hipertrofia tiene que ser un movimiento controlado tanto en la fase excéntrica como en la fase concéntrica y por último si lo que vemos es que estamos haciendo dominadas y se nos carga muchísimo el bíceps cuando llevamos 20 por ejemplo pues tenemos que trabajar en un rango de fuerza resistencia o un rango metabólico que sería en torno a 15 y 25 repeticiones entonces esto es todo brevemente recalcar frecuencia 3, 4, 1 o 2 ejercicios como mucho unas series entre 5 y 8 más o menos también podéis hacer 4 o 3 pero siempre al máximo o sea no me vale para nada que hagáis 5 series y podéis haber hecho 200 es 5 series en las que no podéis hacer ni una más si queréis mayor volumen debéis darle intensidad al ejercicio los rangos que hemos dicho en torno a 3, 8 para fuerza en torno a 8, 12 para hipertrofia estética con una técnica muy controlada y entre 15 y 25 si lo que queremos es fuerza resistencia espero que esto os haya ayudado aquí no hay powerpoint para no alargar demasiado el vídeo este es un vídeo rápido para solventar dudas en los comentarios que haré muy a menudo me refiero si tenéis dudas lo ponéis en comentarios si veo que son dudas que se puede hacer un vídeo rápido os lo hago esto en un momento lo subimos y así es una manera de subir vídeos con mayor frecuencia nos vemos en el próximo vídeo que va a ser el de peso muerto lo tengo preparado para subirlo el sábado porque estoy buscando más información y a lo mejor para el viernes no me va a dar tiempo dado que estoy un poco ajetreado ahora así que pasarlo bien entrenar fuerte y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo